En esta serie Lugares asombrosos del planeta, hoy os llevo no muy lejos de donde yo vivo, bueno, a la otra punta del país, hasta un lago llamado el lago Hilliard. Allá vamos. ¡Ups! Casi nos caemos dentro del lago. Vamos a acercarnos de nuevo un poquito más despacio para apreciar mejor la peculiaridad de este lago, su color. Como está dentro de una isla, podemos apreciar fácilmente cómo contrasta con el color azul del mar. De hecho, parece seco, que no tuviese agua y sólo fuese arena. Bueno, es un efecto del satélite, porque ese no es el color real del agua. El color real es este. Esta parece una foto trucada con Photoshop, pero no lo es. Este es el color real del agua. Desde el espacio ya veis, no parece rosa. Y desde la orilla tampoco parece tan rosa, pero rosa es. Y no es un efecto del fondo del lago, es el agua que tiene color rosa. Si la sacas de aquí y la metes en una botella, rosa sigue siendo. ¿Por qué tiene este color el agua de este lago? La explicación reside en la alta salinidad del agua, diez veces mayor que la del océano que le rodea y que forma estas costras de sal que podemos ver en las orillas. Pero lo que no se sabe exactamente es el organismo causante del color. Tal vez una microalga llamada dunaliella salina, que produce carotenoides, que son unos pigmentos que absorben la luz y resultan en colores amarillos, naranjas y rojos, los mismos responsables del color rojo de un tomate o el naranja de una zanahoria. Otro causante del color puede ser la alobacteria, que ni siquiera es una bacteria, sino una arquea, pero que igualmente posee pigmentos que absorben la luz. Otra hipótesis más dice que la tonalidad del agua se debe a las bacterias alófilas rojas en la misma costra de la sal. Sea lo que sea, el lago es rosa. Y antes de seguir liándome con nombres que ni siquiera sé si estoy pronunciando bien, me apresuro a decir que nada de todo esto constituye un peligro para la salud. Uno puede bañarse aquí y el color de la piel no te va a cambiar por ello. Eso sí, debido a la alta salinidad, flotas. Así que si te apetece una vacación donde poder bañarte pero no sabes nadar o no quieres hacer el esfuerzo de ello, no problemes, considera un lago rosa. Tienes este en Australia y tienes también otro en Senegal, el lago Redba. Igualmente color chicle de fresa debido a la alta salinidad que contiene. ¡Suscríbete al canal!